Que las cifras hablen, más de 400 caídos durante las cargas protagonizadas por los jinetes de Alcántara en el desastre de Anual, más del 80% del regimiento, cifras que 92 años después resultan escalofriantes. Con estos números poco más se puede decir. Con este contexto comenzó ayer la presentación del libro editado por la UNED que hablen las cifras, dedicado a estos héroes y el proceso seguido durante esos 92 años, hasta que finalmente se concede la laureada de San Fernando al regimiento de caballería. Realmente fallecieron 417 hombres, aproximadamente el 80% del regimiento y el resto fueron prisioneros o heridos, prácticamente casi todos los componentes del regimiento fueron heridos, las cargas fueron muy intensas y ya ese 80% de fallecidos es realmente una cifra espeluznante porque otras cargas históricas como por ejemplo la de Balaclava, fue en el año 1850 aproximadamente de los ingleses en Rusia, la famosa brigada ligera, tuvo más o menos un 20% de fallecidos y aquello se consideraba como un número de bajas terrible. El director del Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid fue protagonista también en la tarde de ayer. Su conferencia sobre los héroes que ha dado España logró copar por completo el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea. Nombres como comandante Benítez, el comandante Velasco o el capitán Arenas fueron especialmente destacados en una tarde dedicada a los jinetes de Alcántara. No se puede citar a todos los héroes que ha dado este país pero sí unos cuantos que bien merecen un homenaje. Así presentó el general una charla en la que el nombre de Alcántara volvió a sonar bien alto. Los protagonistas son los jinetes del regimiento Alcántara pero no nos olvidemos del comandante Benítez y sus hombres en Igueriven, del comandante Velázquez, Censi de Idris, la Intermedia A, la Guada de Dark Kebdani, el capitán Arenas, etcétera, etcétera, muchísimo. Una parada militar que celebrará esta misma tarde el acuartelamiento del regimiento de caballería pondrá punto y final a las actividades que durante esta semana ha dedicado la comandancia general de Melilla a los héroes de Alcántara.